La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas, adelante. Están ustedes en este espacio compartido de sexualidad femenina. Ya se han puesto nerviosos y es que solo decirlo y las psicoanalistas del Grupo Cero que le acompañan empiezan a calentar sus motores. ¿Con ustedes Clemence Lunís? Laura López Y Elena Trujillo Aquí estamos. Hola. Recordamos los contactos primero. Que primero pueden empezar a contactarnos. Lasexualidadfemeninaradio.com Lasexualidadfemeninaradio.com Y los teléfonos correspondientes del norte. Si quieren comenzar su psicoanálisis pueden llamar al 9155-96436 o al teléfono Laura del Sur. 610-86-53-55 Y recordarles cómo pueden escuchar la sexualidad femenina. Pues ya saben, de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en Radiotentación, en el canal YouTube El Trujillo o en iVox. Que pueden descargar los audios y los escuchan. Y ahí pues van aprendiendo, van compartiendo además con sus amigos y nos escriben a ese correo electrónico que les hemos dado antes. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy estamos en el espacio de coaching psicoanalítico. Pues ya saben que esta temporada tenemos un espacio dedicado al ámbito laboral. Porque también tenemos importantes aportes para que ustedes trabajen más, mejor. Más no sé, pero mejor seguro. Hay que trabajar un poco más horas. Hay que trabajar un poco más. Bueno, eso depende de cada uno. En tu caso está clarísimo. Es decir, que tienes una energía ahí rebosante que no utilizas bastante. Entonces hay que producir, producir efectivamente. Pero sobre todo para formarse como trabajadores. Es decir, que tenemos todos pequeños inconvenientes, que trabas, que vamos a llamar dentro del área profesional en nuestras y principalmente en nuestras relaciones con los demás. Y uno de ellos es algo que podría ocurrir aquí también. La rivalidad. La rivalidad. Vaya, vaya. Pero no es algo, porque hay mucha gente que piensa que la rivalidad es algo que motiva. Es decir, que tener a un rival es algo que me va a motivar porque quiero ganar. Porque la rivalidad es eso. Es quiero ganar al otro. Entonces si tengo un otro con quien competir, pues funciono mejor. Muchos piensan eso. Pero no siempre pasa así, porque a veces justamente fomentar la rivalidad en el trabajo, que hay jefes que de alguna manera, como los padres, nos picaban a los unos con los otros diciendo, mira tu hermano lo ha hecho mejor que tú y tú eres más lento, más lenta. A ti dice que tiene que ver con la infancia, tiene que ver con la infancia. Claro, nuestros primeros rivales eran nuestros hermanos y si uno hubiera podido campar a sus anchas, no sé si lo hubiera dejado vivos. Entonces, claro, caemos en ese ámbito infantil cuando nos manejamos únicamente en esa rivalidad o en esa comparativa entre los unos a los otros, en lugar de tener en cuenta de que somos diferentes, de que podemos sumar esas diferencias y al final pensar el resultado como un todo en el que han participado personas distintas, con deseos distintos y capacidades distintas. ¿Cómo podemos manejar eso, Laura? Bueno, es un tema bastante interesante porque eso nos compete a todos. La rivalidad hay que tener mano izquierda para poder desarrollarla, porque tenemos que tener en cuenta el primer punto. Perdón, perdón, voy a interrumpir. ¿Cómo uno detecta que está...? Porque a veces uno tiene rivalidad con otro, pero no se da cuenta, las padece ciegamente, no se da cuenta que está rivalizando. ¿Cómo hago para darme cuenta? Bueno, porque surge en ti cierta hostilidad, hay palabras que no puedes decir o hay silencio, la comunicación no fluye como antes, porque claro, el hecho de estar frente a otra persona con la que estás compitiendo te va a generar un afecto que a veces no va en la dirección de la producción, sino que va para destruir al otro. Ahí entra también la envidia. Entonces, hay que tener mano izquierda a la hora de gestionar esto porque uno quiere intentar que se produzca más y haces al contrario. Producen menos porque no tienes en cuenta el punto tan importante que son las diferencias individuales. Porque el hecho de que una persona compita con otra no quiere decir que vaya a alcanzar las mismas habilidades, porque a lo mejor esa persona no puede alcanzar las mismas habilidades con el otro, sino complementarlas. Hay que sumar las diferentes competencias. No rivalizar para alcanzar las mismas, sino unirlos para que pueda hacerse un trabajo mejor teniendo la individualidad de cada uno, teniendo en cuenta la individualidad, porque si no, lo pones en juego y produce frustración e impotencia en el otro. Es decir, que dentro de lo que estamos hablando yo veo que estamos planteando por un lado cuáles son las problemáticas que pueden surgir, es decir, esos sentimientos que vienen a turbar la producción de un trabajo y los beneficios. Si uno puede sobrellevar, digamos, esas relaciones de rivalidad que suele establecer con los demás, los beneficios que va a conseguir. Pero ¿y entre medio? Porque parece que hay un abismo entre la problemática que se plantea y los super resultados super beneficiosos. ¿Qué hago ahí? ¿Ese abismo? ¿Cómo que hago? ¿Dónde está el puente? El puente es el grupo, porque cuando solamente se tienen en cuenta los sujetos individuales, ahí es cuando se genera una competencia destructiva. Pero si tienes en cuenta que el trabajo es una cosa grupal, es cuando incluye las habilidades de cada uno y se pueden desarrollar en la dirección de la producción grupal, no en la competencia individual. Muy bien, Laura. Eso es un instrumento. Es decir, que para ser un poco más práctica que Laura, yo diría que el puente es el psicoanálisis. Es decir, de ahí la importancia del coaching psicoanalítico para ayudarme a lo que dice Laura, es decir, a hacerme más grupal dentro de la empresa. Es decir, que realmente cuando la empresa está trabajando un departamento de la empresa, porque también pensar en arreglar toda la empresa es como querer arreglar todo el mundo. Vayamos por departamentos o pequeños espacios, un pequeño equipo que pueda funcionar pensando que es un grupo. Ahí se enriquecen todos y con un poco de coaching psicoanalítico en general. Es decir, un coaching porque puede ser un coaching, un coaching, un training personal del manager y después del grupo en sí. Es decir, que para que todos puedan participar y que podamos un poco limar las rivalidades o las envidias que pueden existir dentro del grupo. Porque no es una competencia temporal, es decir, no es un tiempo de nuestra vida que uno tenga que aprender ciertas habilidades y luego deja de aprender y las aplica. Es decir, uno nace y uno es individualista, egoísta, narcisista, se cree que lo puede todo. Todos los istas, todos los istas. El mundo está construido a base de la proyección de mis propias ideas, la onipotencia del pensamiento. Todo eso se va a ir desmontando en el proceso de aprendizaje y enseñanza a través del encuentro con los otros. Es lo que estamos aprendiendo aquí en estos espacios. Por tanto, aprender a trabajar es un modelo dentro del crecimiento de las personas que tiene que ver con insertarnos en la sociedad. Nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en la vida adulta va a ser partir de la individualidad a la grupalidad o lo social. Y ese es el desarrollo humano, propiamente dicho. Ese es el reto principal que tenemos. Aprender a vivir en comunidad y sacarle el máximo jugo a eso. En el sentido de un jugo productivo, por eso lo de antes dije más y mejor. Pero sobre todo también aprender a divertirse y a gozar de esa vida humana que me corresponde vivir como adulto. Para eso me tengo que ir desprendiendo de esas tendencias, como decíamos antes, istas. De esas tendencias que solo me toman como modelo a mí, a mis ideas. Para aprender a pactar, a hablar, a aceptar esas diferencias. A pensar cosas que nunca las había pensado de esa forma. Y por eso siempre nosotros decimos, tenemos que hacer un trabajo constante, un reciclaje. Y no solo es de la formación o adquisición de nuevos conocimientos teóricos. Uno va a las empresas o aquellos trabajadores que de alguna manera son más inquietos y buscan la formación y los cursos. Pero se quedan en la base de los conocimientos teóricos. Y no trabajan esa otra base que es mucho más importante que es la ideacional, es decir, la inconsciente. La fuente donde yo voy a tomar los pensamientos que me permitan interpretar la realidad de un modo o de otro. Por eso la insistencia de decir, mire, nosotros les recomendamos que si usted es una persona trabajadora, si usted está en una empresa y trabaja con otras personas, aplicar el coaching psicoanalítico a través de un psicoanalista que pueda ejercer de ese lugar de interpretación de la realidad que ustedes producen, eso le va a permitir generar un movimiento de esa energía grupal que resulta mucho más efectiva. Que además ahorra costes de las pérdidas que todas las empresas tienen, incluso en la vida personal. Pérdida de energía porque me dejo manejar por los afectos, por el malestar que me genera esa competitividad con el otro, por la hostilidad que tengo con mi jefe porque me plantea frases que ya me habían planteado anteriormente en ese modelo infantil. Y sin embargo yo no sé dar una respuesta diferente. Entonces es como esa enseñanza constante a lo largo de toda tu vida para ser un humano adulto. Un humano que sepa afrontar la realidad sin silencios, sin hostilidad, sin el deseo de destruir, sino con una energía constructiva. Esa es la propuesta que hacemos aquí. Y había traído Laura un caso interesante que nos puede servir para ver un ejemplo que podemos ver, pero que ustedes se van a dar cuenta que les pasa en su vida o que lo vemos a veces cuando vamos a un establecimiento, vemos situaciones cotidianas donde esa rivalidad que se genera, genera mucha conflictividad, porque a veces los propios clientes nos damos cuenta de que no trabajan para el cliente, que están peleándose. ¿Cómo es ese caso, Laura? Sí, son dos operarios de un supermercado que están dedicadas en la misma sección, pero en diferentes turnos. Entonces entre ellas hay una diferencia de edad y también de disposición física, son muy diferentes físicamente. Una es más rápida que la otra y otra hace el trabajo también de una manera más perfeccionista. Entonces el mando intermedio, al dirigirse a la que era menos productiva, por así decirlo, la ponía en comparación con la otra trabajadora e hizo que ambas coincidieran en el mismo turno para poder avanzar en la tarea. Ambas tenían muy buena relación laboral antes del incidente e incluso la una ayudaba a la otra. Pero desde que ese mando intermedio manifestó su preferencia hacia la otra trabajadora e instó a que trabajara con la otra, los problemas empezaron a hacerse presentes en esa relación laboral. Y entonces en ese ambiente laboral, en la sección, se incrementaron los problemas. Lo vio la persona que le habían recomendado que estuviera la otra persona a su lado como una invasión en su función y una llamada a que no hacía tan bien su trabajo. Los conflictos, las malas contestaciones eran constantes y empezó a hacer su trabajo peor. Había generado una serie de fantasías de confabulación en la que su compañera era artífice de esa carga contra ella. Incluso cuando pasaba cualquier circunstancia decía, pues hazlo tú que eres más lista. Entonces había ahí como una rebeldía infantil en la que se ponía en juego también ese entramado familiar, esos celos que hemos hablado otras veces que se reactivan en las situaciones laborales. Sí, sí, aquí estamos, aquí estamos. Pero te interrumpes ahí entre medio, estabas contando así la historieta. Sí, bueno, me servía. De la rivalidad ahí entre estas dos chicas porque lo que yo escuché es que esa rivalidad fue provocada. Es decir, como si no existiese de antemano, como si, es decir, que él no fue a trabajar con cualquiera de las chicas. Se eligió a esas chicas para ponerla en rivalidad. Que quizá también, por eso que también está todo lo sexual también encubierto ahí, porque parece ser que el que coordinaba era un chico que le excitaba poner en adelante, digamos, esas dos chicas ahí como si se fuesen a pelear por él. Bueno, también yo creo que hay una equivocación ahí por parte de lo que comentábamos antes. Quería que hubiera mayor producción en la sección, pero se equivocó en la manera de hacerlo, porque entró en rivalidad de esas dos personas. A lo mejor tenía que mover de ese puesto a esa persona que era menos productiva, porque las cualidades que tenía y las habilidades de esa persona, pues a lo mejor no eran las idóneas para ese puesto. Entonces uno tiene que tener esa inteligencia. No se ha equivocado, Laura. No es por... No se ha equivocado. A mí me parece que no es por desconocimiento que ha ocurrido eso. Es realmente por la dirección en la cual él quería ir. Es decir, que la supuesta mejora que quería conseguir no era cierta. Es decir, que él no iba del todo a trabajar. Él iba a buscar otro tipo de satisfacción. Porque provocar la rivalidad entre dos personas para que sean más rentables, ¿de dónde sale esa idea? Bueno, hay ideas del trabajo y formaciones en las cuales, con esa idea de competitividad, se piensa que la gente puede crecer. Pero son ideas equivocadas. Porque echando a luchar a las personas no se genera el amor. Sí, pero que a veces funciona. Es decir, que en ciertos casos un poco de rivalidad para engancharla y mejorar la producción puede llegar a funcionar. Por eso digo que en este caso me parece que no fue un error del chico. El chico fue, de manera inconsciente, evidentemente, fue a buscar otra cosa en la relación con esas dos chicas. Sí, pero no puedes poner en rivalidad a dos personas que físicamente no están al mismo nivel y que no puede rendir más físicamente. Bueno, pero de todos modos, como tú bien lo dijiste al principio, es decir, que nadie se parece a nadie y nadie va a cumplir del mismo modo la misma tarea. Es decir, que no somos máquinas. Hay unos que tienen más facilidad por algo, el otro con otra cosa. Cada uno, además, desde donde tiene implicado y puesto en juego su deseo. Sí, vemos que estamos... Ha llegado la hora, ha llegado la hora, Laura. Ha llegado la hora, Laura. Seguimos el próximo día, se pueden poner en contacto con nosotros, estamos a vuestra disposición. Un abrazo grande. Y si desean contar con los servicios de un coach psicoanalítico en su empresa o contratar para un training personal, por supuesto, estamos a su disposición en Madrid y también online y vía telefónica. Siempre es un buen momento para tomar una buena decisión. Nos despedimos por hoy y continuamos el próximo día. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios Lunís, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y es rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor.